El compromiso del Gobierno de Navarra con la Ley Foral 8-2017 para la Igualdad de las Personas LGTBI+. Objetivo número uno de este servicio, garantizar la atención integral de las personas LGTBI+, que eso creo que es lo más importante, tanto desde un punto de vista psicológico como también de asistencia jurídica. Y también ese otro valor, esa visibilización de un servicio y esa visibilización de un colectivo. Pero también compartíamos ayer en esa reunión esa preocupación del aumento de delitos de odio. Estamos hablando de que más de un 9%, cuestión, como digo, que nos preocupa. Por eso también quiero aprovechar para anunciar una modificación normativa que va a hacer el Gobierno de Navarra para restringir la publicidad institucional con aquellas entidades, asociaciones y medios de comunicación que difundan contenidos homófobos, lesbófobos o trasbófobos, que no colaboren, perdón, con las campañas de sensibilización a tal fin. Esto es, bueno, más o menos esa modificación normativa que se hizo para sacar también los anuncios de explotación sexual en su día. Como digo, creo que son cuestiones que tenemos que atajar y que el Gobierno, como digo, está comprometido a ello. Y también, y por terminar, quiero poner en valor el trabajo que desde las entidades, desde las asociaciones, con toda la diversidad que también tienen esas asociaciones, para su lucha y para hacer frente común junto con el Gobierno en el ataque y en el rechazo de esos delitos de odio. Y simplemente deciros que vais a contar con el Gobierno para poner pie en pared, para estabilizar y seguir con esos derechos ya adquiridos y, desde luego, seguir avanzando en ellos y no permitir ningún tipo de retroceso.